Nosotros lo vamos a apelar también, porque como ya te vuelvo a decir, vos fíjate que estamos muy tranquilos, él lo podría haber hecho por Zoom. No, no, venimos acá a ver la cara. Pero doctor, vuelvo con esta pregunta. Y después... Hasta que usted apele, o sea, hoy el tribunal dice en un ratito, condenado, y le da cuatro años y los meses. Hasta que usted apele y le queda detenido. Sí, puede ser, como no, el juez por ahí considera que no, que nosotros uno... Eso es una decisión que la va a tener el tribunal. Nosotros estamos a disposición de lo que la justicia tenga que determinar. Ahora ellos van a evaluar después de las palabras finales y seguramente 10 y media vamos a tener la sentencia. ¿Se vuelvo el bolso por las dudas? Digo, ¿con pertenencias ante la posibilidad de ir detenido o no? No, venimos muy confiados. Cuando alguien sabe que es inocente, nosotros confiamos... No, sabe que no tiene pruebas. Pero digo, más allá de la confianza que... Por eso, para acusar a alguien, vos para acusar a alguien, porque hablar también es fácil. De chusmería habla cualquiera. No, 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 no. Deje de faltar el respeto a las víctimas. Deje de faltar el respeto a las víctimas. Entiendo su calidad de abogado, pero basta de decir chusmería a violencia de género. No, no es chusmería. No le falta el respeto a las mujeres. Usted defiende a su defundido, que es un violento. Pero usted no puede seguir faltándole el respeto a las víctimas. No diga chusmería a mujeres que sufrieron, que las cagaron a trompadas, que perdieron hijos, y que encima están en un juicio. ¿Por qué no está representando a la madre Teresa de Calcuta, eh? Está bien, si... No le enfate respeto. No, yo como mujer no se lo puedo permitir. Deja hablar. A ver, es ubicado. Una mujer, alguien que le saca la vida a un bebé, tiene cadena perpetua. Eso lo saben ustedes. Entonces, hablar por hablar habla cualquiera. Acá, si él hubiese matado a un bebé, estaría con cadena perpetua. No, doctor, si fue realizado una clínica clandestina, lo dudo. Es así. Hay un montón de abortos clandestinos que se realizaron. Respecto de eso. En este caso, es contra la voluntad de la mujer. En las cosas clandestinas, yo ya no me meto, viste. Bueno, señor, pero esto fue lo sucedido. No estaba permitido el aborto. Hoy imagínense que está permitido. Pero en esa época no estaba permitido. Si él hubiese matado a un bebé, ¿qué le hubiese matado a un bebé? Respecto de eso. Cualquier persona que mata a un bebé, tiene cadena perpetua. Sí, por eso. Respecto de eso. ¿Cómo lo probamos? Si fue realizado en un lugar clandestino, ¿cómo se prueba esto? Si vos hablás por hablar, es lo que estoy tratando de decir. Yo también puedo decir, el vecino mató a una nena. Bueno, tengo que tener pruebas. Doctor, vuelvo a la facultad. No es que el hecho no... Perdón, doctor. No nos guiamos por chumeríos, sino por hechos. Bueno, doctor, los hechos pueden estar. De ahí a poder ser probados o no. La causa de Fernanda Vives no está archivada. Perdón. La causa de Fernanda Vives no está... La causa de Fernanda Vives no está... No es que prescribió. Está archivada porque no presentó pruebas. Porque hay cosas que no se pueden probar. Doctor, usted sabe que las causas de violencia de género son las que menos se pueden probar. Las que menos... No, no. Ustedes me están hablando de una muerte de un bebé. Usted sabe que lo que tiene que ver con la violencia de género, habiendo abortos en el medio y todo. Estamos hablando de la muerte de un bebé. Doctor, una no va al hospital cuando la caen a trompadas. Discúlpeme, doctor. No, no, no. Cuando mataron a ustedes me hablaron de que mataron a un bebé. Sí, en la clínica clandestina. Dígame a ver qué ecografía le van a hacer en una clínica clandestina. Matar a un bebé es una acusación muy grave. Por favor. Vamos a... Hay mayores también. Usted sabe que no hay sentencias positivas para los casos de violencia de género. Lo saben muy bien. Pérez, 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 vamos a poner... A ver, la verdad... Uno habla y el otro responde. No, no. Si él hubiese... Cualquier persona... Vean, si me dejan hablar yo le respondo. Sí, dale. Si él hubiese matado a un bebé, yo no lo estaría representando. Así les digo. Yo no represento... Vaya yendo. Bueno, entonces basta. Vaya yendo. Bueno, pero... No, no, no hay pruebas. No hay pruebas. No hay pruebas. Es un chumerío. Vuelvo a decir. No, doctor. No, doctor. Estamos hablando de eso de lo que estoy hablando. Doctor, perdón, perdón. Yo no estaría preso y yo no lo estaría representando. Yo no represento. Ni gente que tenga violencia de género, vamos a permitir. Ni asesino, menos. Una persona que mata un bebé, yo no estaría aquí representándolo. Va, doctor, ¿me deja hablar? Usted está refiriéndose sobre hechos que pueden ser probados. Eso es para usted lo único que es verdad. Hay hechos que no pueden ser probados y usted sabe muy bien que los casos de violencia de género, solo el 6% de las causas presentadas tiene una sentencia contra el agresor. Entonces, le pido por favor respeto. No, no coincido. No coincido. Bueno, respeto le pido por favor con las víctimas de violencia de género. Bueno, si usted me está preguntando, para. Porque yo sí fui víctima de violencia de género y sin embargo no pude probar eso. Entonces, ¿sabe cómo quedé? Como un oportunista, como lo que usted está diciendo, como alguien que hace chisme. Y esto no es así. Entonces, le pido por favor que tenga respeto sobre mí, que fui una víctima de violencia de género y que no pude probarlo porque fue adentro de un camarín. Y no tengo testigos que se han servido a mi favor. ¿Ok? Como también todas esas otras víctimas que no lo pueden probar. Por favor, le pido respeto. Si vos me decís respeto, porque eres muy larga la pregunta, me pierdo, ¿viste? No, no es una pregunta, le pido respeto. No, pero doctor... Espera, dejemos responder al doctor. Lo vamos a escuchar, pero yo le pido también, digo, acá se siente angustia. Tengo a dos compañeras que están al borde de las lágrimas. Imagino que mucha gente que nos está mirando también. Bien, entonces cuando usted dice chusmerío, yo le pido que por favor retome la senda de la profesión que tiene, que la honre y lo escuchamos atentamente. Bueno, cuando a mí me vuelven a hablar de que una persona mató un bebé y no hay pruebas, porque imagínense que no estamos hablando de que tira una piedra arriba un techo, de que mató un bebé, entonces esa persona yo no la represento porque no la representaría. Ahora, ustedes, por dichos, vamos a ponerle por dichos entonces, no chusmerío, dichos, yo no me puedo guiar por los dichos. Yo me tengo que guiar por, tiene que haber un certificado o algo de que esa persona mató un bebé o dónde ocurrió o en qué. Esa persona tiene que tener cadena perpetua y es muy importante, y no coincido ustedes con el tema de género, cuando hoy en la República Argentina le están dando una importancia grandísima y yo muchas veces, la mayoría de las veces estoy de parte de la gente, de las víctimas de género. Entonces, lo que no me gusta es que inventen, a mí no me gusta que inventen. Porque, ¿qué pasa? Cuando inventan, cuando inventan, no hay suficiencia. Porque muchas mujeres se separan, muchas mujeres se separan, y lo primero que hace es violencia de género, mi marido me violaba, muchas géneras pasan eso. La perspectiva de género es un animal, es un animal. No hay que irse a los dos, no hay que irse a los extremos. Juan Pablo, le pregunto. No, porque yo no te insulto ni nada, vos me estás llamando. Juan Pablo, le pregunto. Es verdad, animal es muy lindo. Juan Carlos, le pregunto. No te voy a insultar nunca. Juan Carlos, le pregunto, y siempre en el respeto que se merece el tema. ¿Cuál retorno? Está escuchando. A ver, para despedirte. Doctor, le pregunto, siempre en el marco del respeto, siempre también respetando. No, 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 porque tenemos que hablar en ese marco, yo escucho y también doy una opinión. Exactamente. Exactamente.